Los chamacos ya no duermen, andan pensando en la muerte Andan con el miedo porque viene a morderte Los morros en el barrio están la arma bien caliente Y se siente que todos andan de valiente No les gusta esta vida pero ve lo que les toca En la mañana y las noches la calle está bien loca Colas super disparando y disparan de la troca Siempre en las esquinas ellos están vendiendo mota Dicen que no hay miedo pero ellos si lo sienten Porque no hay opción nomás de siempre está presente Pero los del barrio siempre controlan a la gente No pasen por aquí porque apunta en la frente Su madre en las casas siempre ellas preocupadas Y sus hijos en las calles vendiendo toneladas Y las tardes con los compas tomando unas caguamas en el barrio Andan buscando unas damas Los morrillos siempre listos por si se hace guerra Donde quiera que ellos vayan defienden a su tierra Y las mares cada día a sus hijos los entierran Porque todos los morrillos andan en la balacera Los morros en el carro ellos siempre están pañuelos Compas si te tumban así que nunca andes viendo A su hijo lo mataron y no puede creerlo La placa no hace nada compa eso no lo entiendo Cada morro en su carro con los virus bien blindados Y ven listo pa' tirar mientras anda marihuana Y diciéndoles coyunes porque no les hace el paro Y después se animan y se ponen pa'l disparo Termine en el bote porque el paro salió caro Se dio cuenta que no es malo eso les quedo bien claro Y en el bote olvidado el morro no ha regresado Su familia lo aceptaron y visitan cada año Y en el bote olvidado el morro no ha regresado Y visitan cada año Y visitan cada año Su familia lo aceptaron y en el bote olvidado el morro no ha regresado